A pesar de que usted va a tener unos días de vacación, no se olvide que no es necesario estar en la clase para repasar, así que algún ratito cuando usted esté ahí acostadito, acostadito en la cama, va a decir, a ver, voy a repasar las vocales y va a decir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Y después va a decir, a ver, ¿cuáles eran las palabras que aprendí con cada una de estas letras? Y vamos a repasar, ¿ya? Y vamos a repasar, a ver, ¿cómo se decía? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a tratar de repasar en casita también para no olvidarnos, ¿sí? Para no olvidarnos. ¿Listo? Ya. Ok, mis guaguas, entonces, esa es la gran noticia, que desde el día miércoles vamos a tener unos días de vacación. Sin embargo, mis pequeños, estos dos días que nosotros tenemos por acá, como que de más o menos unas clasecitas, va a ser a fin de cuentas, un recordelis que quiero que usted lo siga haciendo en casita. ¿Listo? Vamos a hacerlo en casita. En el sentido de que vamos a tratar de repasar lo que ya hemos aprendido, ¿sí? Entonces, en este caso, mis pequeños, antes de empezar, antes de empezar, permítanme un segundito que quiero proyectarles. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, quiero que, quiero que usted o alguien, por favor, no se olvide. Primero levantemos la manito y yo le doy la palabra, ¿ya? Antes que levante la mano, escúcheme. Before you raise your hand, no se olvide que levantar la manito, se dice, raise your hand, raise your hand. Ok, before you raise your hand, I need that you can tell me, who remembers how to say paleta o chupete. How do you say? Ok, Agustín, 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 tell me. Agustín o no? Lollipop. Lollipop, excellent, very good, Agustín. So, in this case, my dear kids, we are going to see a song about lollipop. Ay, qué te diré, sí. We are going to watch a video about lollipop, ok? Lollipop. Ahora, aparte de lollipop, vimos otra palabra que empezaba con L. ¿Cuál era? ¿Valentina? Lion. Very good, Isabelita. And Valentina, yes. ¿Lion era la otra palabrita? Yes. Lion, león. Very good, Valentina. Excellent. Ok, Amelia. Las palabras que vimos con L eran? Lion. Lion. Ok, now, in this case, my kids, let's watch this video, and then we are going to continue, like, singing these parts of the letters, ok? Here we go, and pay attention. Pay attention, please. Ok, 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 I need that you can learn something here important. A ver, mire. A ver, quiero que usted diga lo que en este caso, ya sea la paletita o cualquier cosa, quiero que piense en su cabecita, quiero que piense. Ok, aquí vamos a cambiar esta palabrita, escúchame, por favor, mire, aquí vamos a cambiar esta palabrita que dice lollipop, la vamos a cambiar por lo que a usted le hace feliz. Por ejemplo, en mi caso, mire, ¿quiere saber lo que me hace feliz? A mí lo que me hace feliz es un pastel de chocolate. Entonces, aquí yo diré, a chocolate cake makes me happy. ¿Listo? Usted dirá, por ejemplo, profe, le cuento que un helado me hace feliz. Y usted va a decir, an ice cream makes me happy. Ok, a ver, vamos a preguntar. Isabelita, no se olvide que levantamos la mano para participar. Vamos con Isabelita. Isabelita, ¿qué es lo que le hace feliz a usted? Entonces, repita, an ice cream makes me happy. An ice cream makes me happy. Makes me, makes me happy. Excellent. Vamos, Violetita. Y después nos vamos con Ashley, después Amelia. Violetita, ¿qué es lo que le hace feliz? A lo mejor el papá, la mamá, la abuelita, ¿qué le hace feliz? Una manzanita. Un caramelo. Un helado. Entonces, vamos a decir, an ice cream makes me happy. Apple. Ok. Vamos con Agustín. Después con Amelia. An ice cream makes me happy. Very good. Amelia. Amelia. What is the thing that makes you happy? What is the thing that makes you happy? Happy. All right. Very good. Vamos con Ashley. Ashley, ¿qué es lo que le hace feliz a usted? Gomitas. Gomitas. Wow. So, you're going to say, las gomitas makes me happy. The bird. All right. Excellent. Very good, Ashley. Derek Apolo, ¿qué es lo que le hace feliz a usted? Apple. Apple makes me happy. Apple makes me happy. Me happy. Very good. Very good, Derek. Hey, Paul, what is the thing that makes you happy? ¿Qué le gusta? ¿Qué le hace feliz? Que usted dice, wow, esto qué rico que está y me hace muy feliz. What is the thing? Maybe a chicken. Maybe french fries. Papitas ricas. Las papitas. Las papitas. OK. Ya, entonces va a decir, potatoes make me happy. Potatoes make me happy. Excellent. Mire, esta expresión que lo tenemos por acá, esto significa make me happy, me hace feliz. ¿No es cierto? Me hace feliz. Ahora, ¿a quién le hace feliz el papá? My father makes me happy. Entonces va a decir, my father makes me happy. Excellent. My father is me happy. Makes me happy. Makes me happy. Excellent. ¿A quién le hace feliz la mamá? OK. Entonces usted dirá, my mother makes me happy. My mother makes me happy. Excellent. Perfectísimo. Entonces, mire, que ahora usted ya tiene una nueva expresión que dice, me hace feliz. Cualquier cosita que usted le haga feliz, usted va a decir, makes me happy. Por ejemplo, ahorita, ¿qué opinan de esta vacacioncita que van a tener? ¿Le va a hacer feliz esta vacación? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me dirá? Bueno, a ver, va a decir vacation. Vacation. ¿Qué más va a decir? Profe, se olvidó de Dylan. Ya, vamos a preguntarle a Dylan. A ver. Dylan, quiero que me diga. Excelente, Isabelita. Vacation make me happy. Dylan. Vacation makes me happy. Ajá. La galletita. Cookies. A mí no me lejos profe. Vamos con Israelito. A ver, Israelito. ¿Qué le hace feliz a usted? Israel. What is the thing that makes you happy? Sunny. All right. So, you are going to say, Sunny makes me happy that way. Okay. Very good. Ahora, no se olviden, mis guavos. Miren. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en estos días? All right. Profe, a mí no me preguntó. Ya vamos a preguntar también. A los que me faltaron, ahorita les pregunto. A ver, mis guavos lindos. No se olviden que en este tiempito, ya vamos con Lucy, no se olviden que en este tiempito que vamos a tener de vacación, también es importante tratar de por lo menos unos diez minutitos, unos diez minutitos repasar lo que ya habíamos hecho en clase. A ver, quiero que me escuche. Oh, that, what is that? That is a dog. That is very beautiful, Paulito. Okay, mire, quiero ir con las personas que no han participado mucho y quiero que me diga qué es lo que yo le voy a mostrar en este instante. Con las personas que yo diga, por favor, ya voy a ir con Jaredcito. Quiero que se acuerde, Jaredcito, Jared, lo que le voy a mostrar en pantalla. ¿Listo? ¿Ready? A ver, Jaredcito, mire, mire, mire esto por acá. What is this, Jared? What is this? A dog. Jared. Apple. Apple. Jared dijo. Apple. No se olvide. A la persona que estoy nombrando nomás. Very good, Jaredcito. Vamos con Martín. A ver, vamos a ver con Martín, con Martín. Let's go. Martín, 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 Martín. Martín. Yeah, okay. Martín Robles. Vamos a ver si nos acordamos de esto. Martincito, mire, mire por acá. Look at this. What is this, Martín? Lollipop. 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 Very good, Martín. Vamos con Abigail. Okay. Abby, 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 Abby. Abigail, Abigail. Okay. Let's see this word. Valdora, un momento, Abigail. A ver, mi querida Abby, ¿qué es lo que tendremos por acá? What is this, Abby? What is this? House. Excellent, Abigail. Perfect. House. Excellent. Vamos con David Cobo. David, a ver, vamos a ver si nos acordamos qué es esto que le voy a mostrar por acá. A ver, David Cobo. What is this? Mire, what is this? ¿Cómo se llamaba esto, David? A ver, repita después de mí. Era frog. 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 Excellent. Frog. Frog. Vamos con Valentina. Vale. What is this, Valentina? Hat. 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 Excellent. Hat. Excellent. Very good. Vámonos con Tiaguito, que no ha participado. Vamos con Tiaguito. A ver. Tiago, what is this? Do. 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 Doc. Excellent. This is a dog. Very good. Let's go with Paulito. Paulito, what is this? Paulito. No, no, no. Tiene el micrófono. What is this, Paulito? Here. Good. 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 Excellent. Very good, Paulito. That is a girl. Okay. Vamos con Violetita. Violetita. What is this, Violetita? This is a? Car. Very good. Santiago. Santiago. What is this, Santiago? Look at this. What is this, Santiago? Do this. That. Gut. What is this, Santiago? Cat. Excellent, Santiago. This is a cat. Very good. Very good. Let's go with Isabelita. Isabelita, what is this? Ball. Ball. Very good. Lucy. Vamos con Lucy. What is this, Lucy? India. Excellent, Lucy. Perfect. Very good. Agustín. Yami, profe, buenos días. Good morning. A ver, vamos a tomar una abuelita. A ver. What is this? Peach. Excellent. That is a fish. Very good. Vamos con Agustín. Agustín, what is this? Goat. Goat. Excellent. Vamos con Amelia. Amelia, what is this? E. 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 Excellent. Very good. This is an egg. Excellent. Very good. Okay. Let's go with, let's go with, ah, who else? Abigail. Abigail, what is this animal? Elephant. Elephant. Perfect. Very good. Let's go with Jaredito. Jared. Let's go with Jared. Yeah. Yeah. What is this, Jared? Ay, profe. De. Oh. Desk. Desk. Excellent, Abigail. Desk. Jaredito. Desk. Desk. Very good. Desk. Let's go with Violetita. Violetita, what is this? Agua, 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 agua. Agua. Boy. 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 Okay. Let's go with Israelito. David Israel, what is this? Ant. Ant. Muy bien y excelente. Vamos con David, David Cobo. ¿Qué es esto? David Cobo. ¿Cómo era esto, David? David? Lion. Lion, excellent. Don't forget it. Vamos a ver con... Tiaguito. ¿Qué es esto, Tiaguito? Jet. Jet, excellent. Vamos con Valentina. No tengo nada que decir. Esto es, mira esto. ¿Qué es esto, Valentina? JAR. Vale, vale. JAR. JAR. JAR, excellent. Very good. This is JAR. Vamos con... Ya nos faltan unos pocos. Ya nos faltan unos pocos. Paulito, what is this? TIN. Excellent. Very good. Agustín, what is this? May I go through the body. Me dice. ¿Cómo es esto, Agustín? Cake. Excellent. Very good. Y la última. ¿Quién me dice la última? This is... What is this? Iglu. Iglu. Excellent. Very good, my dear kids. So, what is the thing, my kids? Ok. ¡Gracias!